Yo no pensé que este día llegaría Yo me entregué al dolor de aquella herida Pero al perder tuve la sed de una posibilidad Te voy a amar por el resto de mis días Voy a contar del milagro de tu vida Ven a cantar, ven a danzar en la luz Que en el cielo nos escuchará Un amor que arrancó el ayer Un cansancio que ya olvidé Como volver a nacer Y un destino que no imaginé Eres como un nuevo amanecer Tu llegada me hizo creer Otra vez Voy a pintar mis recuerdos de colores Voy a llenar tu silencio de canciones Dime si ves que solo tú, solo tú Derribaste aquella soledad Un amor que arrancó el ayer Un cansancio que ya olvidé Eres como volver a nacer Y un destino que ya olvidé Y un destino que no imaginé Eres como un nuevo amanecer Tu llegada me hizo creer Tu llegada me hizo creer Un amor que no imaginé Un amor que arrancó el ayer Un cansancio que ya olvidé Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Tu llegada Tu llegada me hizo creer Una vez Y un destino que no imaginé Como un nuevo amanecer Tu llegada me hizo creer Amén 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 Gracias.